Trabajando, trabajando Trabajando, día a día y sin descanso De la cama a la oficina Y así voy ahorrando La ilusión de mi vida Ya se está aproximando Carga el coche de maleta Hasta que no quede espacio Mi mujer se suba adelante Los niños van en el respaldo Y en un rincón como puede Mami, que los han venado A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta ¡Viva! ¡Viva! Que bien que se está tumbado En la maga y asco Con la caja de espejo Pa' indicar bien la cuestión Tan bonita, tan bonita La mujer es la guisón Cuando yo pienso en ella Se me quita el corazón Los niños hacen cajitos Los niños van paseando Que bien que se está En la curva de Roqueta Veraniando A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Día a día y sin descanso De la cama a la oficina Y así voy ahorrando La ilusión de mi vida Ya se está aproximando Carga el coche de maleta Hasta que no quede espacio Mi mujer se suba delante Los niños bailan el respaldo Y en un rincón No lo pruebo a mi perro San Fernando A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta, a Roqueta Que yo me voy para Roqueta Y si no tuviera coche Yo me iba en bicicleta A Roqueta A Roqueta Música Que bien que se está tumbado En la maca y a su Con la gafa de espejo Pa' indicar bien la cuestión Tan bonitas, tan bonitas Las mujeres aquí son Cuando yo pienso en ella Se me quita el corazón Los niños hacen cajitos y aquí me van paseando, que bien que se está en la curva de roquetas veraneando. Arroquetas, arroquetas, que yo me voy para roquetas, que si no tuviera coche yo me he ido en bicicleta. Arroquetas, arroquetas, que yo me voy para roquetas, que si no tuviera coche yo me he ido en bicicleta. Arroquetas, arroquetas, que yo me voy para roquetas, que si no tuviera coche yo me he ido en bicicleta. Arroquetas, arroquetas, que yo me voy para roquetas. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal